Yo tengo muy en mente uno que creo recordar que era español, a lo mejor no me equivoco, que además tiene unas pintas como muy peculiares, como muy tío de la calle, o sea, parece un músico callejero que hace trucos con cigarro, que está especializando trucos con cigarro, que era que se lo iba a poner todo el rato en la boca y todo el rato el cigarro se le daba la vuelta. ¿De dónde es? ¿De España? Creo que es español. Yo creo que es argentino, ¿eh? ¿Es español o es argentino? Yo le he visto hablar de español entonces, y he visto algún vídeo de él en España, entonces a lo mejor ya, pues viéndole hablar en español y viéndole en España a lo mejor le he asociado. ¿Es demasiado? ¿Puede ser? ¿No será ese? No me acuerdo del nombre. El buen amigo de Barcelona, pero... Yo recuerdo el vídeo de él, que no sé si era un concurso de Got Talent o... Te lo busco. Algo del estilo era, no me acuerdo de... Pero era televisado. Y recuerdo lo impresionante que era, que solo con un cigarro... Que además luego... Ese truco en concreto, por ejemplo, nunca lo quise buscar. Porque dije, tío, me parece tan impresionante que digo, que se queda así. Pero se lo iba a poner a la boca todo el rato y el cigarro se le daba la vuelta. Se le daba la vuelta. Y en cuestión... O sea, ahí era un movimiento así. Y solo en ese movimiento tú no eras capaz de entender qué estaba pasando. Hombre, no, Mario. Mario López. Este es un crack. ¿Es español? Sí, sí. Sí, sí. Es un auténtico crack. Vive en Cataluña. Creo que no es de Cataluña. No sé si es andaluz, creo. Y es un fiera. Sí, sí. Es de los magos que más está dando que hablar. Pues así es de lo que más... Ha inventado muchas técnicas. Estuvo en el festival en Magia de Cerca, hace un par de años. Y hace una movida con una sal, que empieza a salir sal y sal y sal. Es un juego clásico, pero que él ha reinventado, ¿no? Y empieza a salir sal de todas partes, ¿no? De un brazo, de la pierna, de tal. Busca de eso, ¿eh? Es Mario López Salt. En Penanteller lo hizo. Y brutal, brutal. Es una locura. Es espectacular. Me llamó mucho la atención que con una cosa tan simple y tan poca parafernalia, el efecto que crea es muy, muy, muy... Pues hay magos españoles que están haciendo cosas increíbles. Mira, Mario, Ruby... Bueno, Daórtice es más conocido, pero... Es que hay muchos, hay muchos que están haciendo cosas brutales, en redes, publicando, tal. Y que están a un nivel que los americanos lo miran y dicen, ¿pero esto qué es? Es imposible, ¿no? Es que la magia española está en lo alto, ¿eh? Bueno...